Las repercusiones de esta investigación especial de Telefuturo llegó hasta Cámara de Diputados, desde donde se está trabajando, en un pedido de interpelación para el titular del INDI, justamente por la falta de protección a los pueblos indígenas en cuestión, a estas niñas, adolescentes que están siendo explotadas sexualmente y también sometidas al consumo de drogas para que sean más dóciles ante estos ataques sexuales, Ricardo. La diputada Katia González es la que se encuentra preparando este documento que va a ser presentado en la Cámara Baja para su discusión y es un pedido de interpelación contra el titular del INDI, Omar Pico. Ella dice que actualmente el INDI, y en realidad hace mucho tiempo, está completamente ausente de las políticas de protección, principalmente al sector de niños y niñas y adolescentes de los pueblos indígenas. Y vuelve a tomar esto como un caso de mucha preocupación luego de este informe especial que preparó la compañera Fátima Garay, donde se demuestra con claras evidencias como estas niñas y adolescentes son sometidas a una explotación sexual, están sumidas en el consumo de las drogas. Ella dice que a pesar de que la institución cuenta con un presupuesto para poder llevar adelante programas que están bien establecidos dentro de la institución, sin embargo, no se están ejecutando. La mayoría de los recursos son destinados nuevamente al pago de salario y sin embargo, los presupuestos que son para políticas de niñez, adolescencia y otros programas más que van enfocados a la infancia, no están siendo ejecutadas. Ella lamenta de que actualmente la institución se utiliza como un cupo político, más que para tratar de resolver este tipo de cuestiones. Conversamos con ella y esto es lo que decía. No podemos permanecer indiferentes y cómplices ante dos situaciones que ocurrieron. Uno, la violación, el proxenetismo, la explotación sexual de niñas y adolescentes en un barrio del departamento central de Mariano Roca Alonso. Y lo otro fue un desalojo, entre comillas, sin orden judicial liderado por una fiscal en el departamento de Caguazú, donde también vimos imágenes sumamente violentas y la evasión total de todo lo que hace al protocolo de desalojos fundamentalmente para pueblos indígenas. Nosotros creemos que esto no puede continuar así. La ejecución presupuestaria del INDI es bajísima. Este señor se tiene que ir. El INDI está convertido en una seccional colorada llena de operadores políticos, gente sin experiencia y sin la debida caracterización como para poder llevar adelante una política pública para tan poca gente. Son 117 mil indígenas en el último censo del 2012. Tiene muchísimos programas detallados en su presupuesto que no cumplen. Entre ellos está la protección de los niños y niñas indígenas. Entre ellos está todo lo que se refiere a la compra de tierras indígenas. Más de 12 mil millones tenemos en ese rubro. 2 mil 400 millones para la protección de niños y niñas y adolescentes indígenas. ¿Qué es lo que está haciendo?